Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya dejamos atrás ese mes de marzo con ese fatídico Turmalet en el que solo sacamos un puntito o bueno por lo menos seguimos con la permanencia a tiro y ahora pasamos página y empieza el mes de abril, un mes mucho más importante si cabe, más importante que los Celtas Madrid, Celta Barcelona, incluso que el Deportivo Celta porque tenemos partidos en los que Celta se juega a la vida, partidos contra el Mallorca, contra el Zaragoza y antes de esos partidos toca otro que es también muy importante, ese Celta Radio Vallecano de este domingo en el que puede haber además un protagonista especial que es Roberto Trasorras al que tenemos al otro lado del teléfono y con el que vamos a charlar durante los próximos minutos. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están las sensaciones en estos días previos a ese partido a tu regreso por primera vez a Balaidos? Bueno, creo que es un partido especial, un partido bonito, bueno, si cabe para mí mucho más porque vuelvo después de un tiempo a Balaidos, bueno, a Vigo, un sitio donde guardo un cariño especial, a enfrentarme a un equipo que le guardo muchísimo respeto, muchísimo cariño porque estuve tres años ahí muy bonitos a nivel personal, a nivel deportivo y bueno, siempre con ganas de volver y de jugar contra el Celta. Bueno, no sé si es más especial este regreso que otros, lo digo porque tú pues volviste hace poco hace un tiempo ahí a Barcelona donde estuviste muchísimos años en la cantera, también volviste a Las Palmas en su día donde también eres muy querido, no sé si son comparables unos regresos y otros, si este es más especial, no lo sé. Bueno, cada uno tiene una connotación especial, está claro que el volver a Vigo, bueno, tengo muchos amigos, aparte es el último equipo, es algo más reciente que Barcelona quizás o que Las Palmas, aunque Las Palmas lógicamente también guardo mucho cariño, bueno, cada reencuentro por decirlo de alguna forma es especial y este si cabe porque es más reciente también lo es, aparte bueno, viví tres años muy buenos, bueno, tengo muy buenos amigos en la ciudad, en el club y bueno, siempre que puedo pues me acerco a Vigo a verlos o si el Celta pues viene por aquí, siempre que puedo los paso a ver. A las de esos amigos, pues Roberto Lago por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí, Roberto Lago, Yago Aspas, Hugo Mayo, bueno, muchos de ellos siempre que vienen por aquí por Madrid o que juegan contra un equipo y hacen noche aquí, pues siempre que puedo me paso a verlos, pues bueno, he pasado tres años con ellos, muy buenos y bueno, guardo muy buena amistad. ¿Y ha caído algún mensaje de Pique, de Brasil esta semana o algo? Bueno, lo sabrá, lo sabrá, pero bueno, cada uno como es normal, es profesional y mirará por sus intereses, yo le deseo a lo mejor a la Celta lógicamente a partir de este domingo, como ellos dirán un poco lo mismo y bueno, lo que está claro es que para nosotros es un partido súper importante, para ellos también lo será, pero quiero dejar claro que para nosotros es de los más importantes que tenemos o hemos tenido en todo el año porque bueno, esos tres puntos nos hace meternos otra vez ahí arriba y luchar por algo, imagínate, histórico para un equipo como el Rayo. Pero Roberto, nos hacen más falta los puntos a nosotros, ¿no? Espero que no lo sacas muy motivado para demostrar... Hombre, motivado voy a salir como salgo en cada partido porque ya te digo, es que queremos dejar claro eso, aparte el míster nos lo ha dejado claro, nos lo lleva dejando claro durante esta semana que el de la importancia de los puntos de varaídos porque bueno, estamos en una situación que si los conseguimos pues llegaríamos a las últimas ocho jornadas con opciones de meternos en Europa, imagínate, para un equipo como el Rayo es algo histórico, algo increíble y vamos a intentarlo hasta el final. Bueno, ¿y cómo crees que te va a recibir la afición, Roberto? Este fin de semana, por ejemplo, Pinto fue aplaudido, Tiago fue aplaudido, a Vidal por los motivos. Bueno, yo espero que bien, bueno, cada uno tendrá su opinión, tendrá su punto de vista y cada uno hará lo que quede oportuno, ¿no? Pero bueno, yo considero que mi comportamiento siempre de mucho respeto, de mucho cariño, no solo los tres años que pasé allí, sino siempre pues cuando me han hecho entrevistas o he tenido que hacer declaraciones o alguna otra cosa, siempre he guardado un respeto, un cariño especial por Vigo, por la afición y bueno, espero que sea bueno, uno siempre espera y desea que sea bueno, pero bueno, lo que sea será y tampoco pasará nada. ¿Y si marcas, qué? ¿Lo celebras? Bueno, a ver, en principio te podría decir ahora que no, pero a lo mejor sí lo celebro. Es que yo considero que el respeto se gana en otras cosas, ¿no? Si yo voy con un equipo y estoy haciendo unos colores, si meto un gol y lo celebro, pues de forma modelada, ni mucho menos provocando, ni nada de eso, yo no considero que sea una falta de respeto al equipo en el que está. Yo creo que el respeto, como te he dicho antes, y el cariño se gana en otras cosas. Bueno, ¿y tú qué crees que le está faltando al Celta esta temporada? ¿Cómo ves la marcha del equipo? Bueno, yo te lo puedo analizar un poco así por encima a distancia, ¿no? Tampoco sé exactamente lo que puede pasar ahí dentro o lo que hay, ¿no? Desde fuera, pues a ver, el equipo empezó muy bien, dando muy buenas sensaciones, haciendo muy buenos partidos. Quizás esos partidos tan buenos que hacía, pues no le daban puntos y eso quizás fue mirando un poco la confianza, entrando un poco de dudas y, bueno, pero todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Que el Celta era de los equipos que mejor jugaba, pero claro, no solo llegaba con eso, ¿no? Entonces, bueno, entró una dinámica mala, la distribución del míster de Paco y, bueno, ahora, pues, bueno, parece que ahora con Abel, pues, están ahí, ahí. Tampoco acaban de arrancar porque, bueno, no están consiguiendo puntos, pero ni mucho menos es un equipo que se le ve rendido ni muerto. Está muy vivo, como yo creo que están casi todos los de abajo y es un equipo muy peligroso. Entonces, bueno, cada equipo tiene sus armas y sabemos las armas que tiene el Celta y, bueno, nosotros intentaremos hacer nuestro juego y combatirlas. La temporada actual está siendo excepcional, la del Rayo, y también la tuya en lo personal está siendo buena. ¿Cuáles son las diferencias entre el trasorras del Celta y el trasorras del Rayo? No, no hay mucha diferencia. Quizás en este año, pues, estoy teniendo mucha confianza, estoy teniendo muchos minutos. También el devenir del equipo, que está siendo muy bueno, que el equipo esté haciendo muchos puntos, esté haciendo buenos partidos. La forma de jugar, pues, que tenemos, todo eso, pues, puede influir en que mi rendimiento, pues, esté siendo, pues, bueno. También la situación, pues, estoy jugando un poquito más atrás, estoy participando mucho, bueno, muchos factores, no, pero, bueno, tampoco hay que buscar mucha diferencia. ¿Podemos aprovechar, a lo mejor, Roberto, que llegáis un poquito en una mala racha? No, mala racha, no. Yo creo que el equipo está, bueno, con 41 puntos, bueno, está consiguiendo puntos. Bueno, el otro día fuimos a Barcelona contra el Barça, le plantamos cara, hicimos, yo creo, un muy buen partido. Yo, quizás el tropiezo más importante fue el del otro día a Málaga, pero, bueno, el anterior partido en casa, pues, también creo que fue contra el Español, ganamos. Bueno, yo creo que el equipo mala racha no trae, lo que pasa que, bueno, lógicamente puntuar en el Low Can es algo muy, muy difícil y quizás el tropiezo del otro día, pues, era el menos esperado, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, yo creo que el equipo está bien, está haciendo buenos partidos. Entonces, imagínate, estamos en una situación con 41 puntos, a muy poquito de meternos en puestos de Europa, entonces, no creo que la dinámica sea mala, ¿no? Eh, Trasorras, ¿qué va a pasar contigo la próxima temporada? Porque acabas contrato. Bueno, no lo sé. En principio, como dices tú, acabo contrato y ya se verá, ¿no? Yo estoy muy contento aquí, sé que el club, pues, también está contento conmigo, con mi rendimiento y, bueno, que se me valora. Entonces, bueno, supongo que a partir de, pues, de unos días o, bueno, cuando el club lo vea oportuno, pues, se decidirá algo. Y, ya he dicho, estoy muy contento aquí y no me importaría renovar, ¿no? Bueno, Roberto, pues, nada más. Muchísimas gracias por atendernos. Y, lo dicho, que el domingo tampoco pasa nada si tienes un par de balones ahí en el medio del campo, si no te esfuerzas mucho, que son puntos que van a buen recaudo. Bueno, pues, nada. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Vale, hasta luego. Bueno, por Roberto Trasorras, que sin duda va a ser uno de los protagonistas del partido del domingo, si no es por solo por el recibimiento, o sea, por la calidad que tiene. Porque seguro que va a aportar muchas cosas al radio. Esperemos que sean las mínimas posibles. Pero, bueno, vamos con el Celta, con el entrenamiento de esta mañana, mismamente en la Madroa. Un entrenamiento que nos ha dejado ya el alta de Crondelli, por ejemplo. La ha recibido hoy el alta médica. Y a mayores, pues, ya tenemos a Alex López prácticamente recuperado. Se prevé que si no es mañana, pues, es pasado cuando también reciba el alta médica. Hoy se ha retirado un poquito antes del entrenamiento Andrés Túnez, por ejemplo, y Nacho Insa, pero, bueno, por mera precaución y por pequeñas molestias. Pero no va a ser nada relevante. Ha sido un entrenamiento en el que hemos puesto a ver a Levi Madinda. Con el primer equipo ya aparece uno más. Ha pasado por sala de prensa después de su debut ante el Barcelona. Un debut que ha confesado que le ha hecho mucha ilusión, sobre todo por el rival ante el que se produjo. Y que, bueno, ya comentó que a falta de una camiseta, pues, se debo dos. Vamos a escuchar a Madinda, que ha pasado hoy por la sala de prensa, como decíamos. Donde ha confesado que estaba un poquito desilusionado esta temporada al ver que Paco Herrera no contaba con él. Y ahora habla de un futuro, pues, más ligado a Vigo, si cabe. Fue un día feliz. Fue el mejor día de mi vida. Debutar contra el equipo de mi sueño fue un día especial para mí. Vi a muchos jugadores, muy buenos. Vi a el mejor jugador del mundo, que es el Lionel Messi. Y vi cómo jugaba el Barça y estuve ilusionado. Y es el fútbol que me gusta. Cogí las camisetas de Song y de Iniesta. La llegada del míster sí que me da más opciones. Y cuenta mucho conmigo, habla mucho conmigo y es lo más importante para mí. Así que vuelven los ilusionados, pero yo trabajo para mí, trabajo para el equipo. Y si me llevan al míster, bien. Pero si no me llevan, voy a seguir así. Siempre hablo con el club, hablo con Miguel, hablo con Toni y todos. Me quedan dos años de contrato y yo no lo pensaba el año que viene. Empecé a esta temporada y al final vemos si me quedo o no. Y sí que ahora estoy aquí. Hablé con la familia, con mis amigos, con el club y ahora todo va bien. Y estoy aquí y quiero jugar por el Celta las temporadas que quedan. Bueno, pues Leve Madinda que se ve siguiendo en vivo, un valor importante para el futuro del Real Club Celta. Vamos a parar un segundillo para recibir enseguida a los invitados que tenemos hoy para hacer una tertulia y hablar de Madinda, del Barcelona, del Rayo, de todo lo que nos espera. Antes de esa pausa recordamos, como siempre, que podéis participar en el sorteo de 5 entradas dobles para ir al Celta Zaragoza, en este caso, porque las entradas para el Celta Rayo las vamos a dar al final del programa. O sea, que nos enviéis ese correo con vuestros datos, un nombre, un email, un teléfono de contacto y te daos automáticamente en el sorteo de 5 entradas dobles para la grada de Guadalajara. En este caso, como decimos, para el Celta Zaragoza de dentro de 2-3 semanas. Bueno, pues eso. Vamos a parar un momentito y volvemos enseguida.